Desde el comienzo, desde nuestros primeros pasos, desde nuestro primer abrazo, desde todo aquello que nos llena de vida, todo es parte de nuestro interior, de la complejidad que conforma esa bella máquina casi perfecta, nuestro cuerpo. En Imagen Radiológica Integral, sabemos la importancia de ser parte del esfuerzo del equipo médico por defender la vida y procurar el bienestar y la salud. Con esta conciencia, innovamos con la más avanzada tecnología de Imagenología. Somos una solución integral que ofrece una amplia gama de servicios especializados, como resonancia magnética de alta resolución de 1.5 Tesla, tomografía computarizada helicoidal multicorte, rayos X digital, mastografía digital de alta resolución, ultrasonido 3D, 4D y doper a color, densitometría ósea, sala de fluoroscopía, sala de fluoroscopía, sala de fluoroscopía, más allá de nuestro liderazgo tecnológico, en Imagen Radiológica Integral, estamos comprometidos con un servicio cálido y humano, que se refleja en instalaciones cómodas y del más alto nivel, infraestructura avanzada, innovaciones constantes, tiempos mínimos de espera, y un personal altamente capacitado y dedicado a nuestros clientes y pacientes. Por todo ello, contamos con un alto nivel y prestigio en nuestras sucursales de Tijuana y Monterrey, y la preferencia de clientes líderes en estas ciudades. Así, Imagen Radiológica Integral ofrece soluciones de alta tecnología en imagenología, con un sentido humano y un alto compromiso de servicio. Imagen Radiológica Integral, tecnología y compromiso al servicio de la salud.